En este Jueves Santo, hemos comenzado a prepararnos con la Misa Crismal en la mañana y ya en esta tarde entramos en este Triduo Pascual, celebrando la Cena del Señor, esa última cena en que se instituye la Eucaristía. ¡Qué hermosa manera de empezar estos tres días de fiesta! Porque el Señor nos invita a levantarnos y a resucitar. ¡Vivamos intensamente estos días en sintonía con Televida, el canal católico de la familia! Paso a paso te vamos a acompañar. ¡Gracias!